El pasado lunes 4 de abril arribó a Zacatecas el primer lote de placas metálicas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, con un total de 15.000 unidades y durante esta semana se espera el arribo de 100.000 placas más. Las nuevas láminas de identificación vehicular cuentan con nuevos sistemas de seguridad en cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo es un código QR el cual permitirá saber a las autoridades quién es el propietario de determinado vehículo, así como la información propia de la unidad en cuestión. Además, el material que se utilizó para la elaboración de las láminas de identificación posee un sistema de seguridad similar a los billetes, el cual reacciona a una iluminación especial con la que se evitará la fabricación de placas apócrifas. Sin embargo, para recogerla será necesaria una cita y el proceso completo es el siguiente. Se deberá solicitar una cita en la Oficina de Recaudación de Rentas más cercana o a través de la plataforma portal tributario.sab.com. Es importante contar con el recibo de pago de las placas, ya que debe ser presentado para acreditar. En la misma plataforma se pide el número de pago electrónico o recibo oficial. La Secretaría de Finanzas lo validará y entregará un acuse de cita para fecha posterior, mismo que debe ser enviado a su correo electrónico. Para finalizar, deberá acudir el día de su cita y presentar la siguiente documentación. Acuse de cita, recibo de pago, juego de placas anteriores para el canje, tarjeta de circulación, credencial de elector vigente o identificación oficial. Es importante señalar que este proceso deberá realizarse entre el 1 de abril y el 31 de mayo. Sin embargo, la ciudadanía ha expresado su descontento al seguir cada uno de estos pasos y no lograr un registro exitoso. O la misma plataforma no completa el procedimiento, por lo que exigen una claridad en el proceso. Ante esto, las autoridades mencionan solo la saturación de la plataforma y que todo funciona con normalidad. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Meganoticias.